¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Digitalizados 3. Seguimos revisando la historia de discos Mayra, que es la historia de Sonia y Antonio, quienes ya recibieron la visita de Daniela Lorca para comenzar su proceso de digitalización. Por eso quise conocer un poco más. Hola, hola, hola. Probando, probando, probando. Vamos a conectar. Ahí ya los veo. ¿Cómo están? ¿Qué tal Antonio, Sonia? ¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos. ¿Cómo les he ido? Hola, ¿cómo estás? Hola, un gusto, un regalo, escucharte. Ya para conocerlos en persona, ya conozco parte de la historia de ustedes, pero también saber cómo vamos, ¿no? Estamos fascinados, muy contentos. Cualquier tarea creo que es lo mínimo. Anoche estuvimos hasta tarde trabajando. Me imagino que estos últimos meses han sido difíciles para el funcionamiento de discos Mayra. Incluso entiendo que sufrieron un gran robo. Teníamos algunas herramientas internas y con esas herramientas no tuvimos nada de odio contra todas esas personas que nos hicieron muchísimo daño. Yo lo felicito por la interesa de su espíritu, no sentir odio ni rabia. Por eso quiero saber, ¿cómo imaginan el día en que discos Mayra vuelva a abrir? A veces en la semana nos vamos a tomar un café o un mate adentro del local. Nos encontramos de ahí un poco y nos da más fuerza y salimos de vuelta. Muchas gracias a los dos por ser parte de Digitalizados también. Gracias. Gracias a ti y a toda la empresa que nos está dando una mano muy, pero muy, muy, muy grande. Adiós. Chao. ¡Toni! ¡Oh, Dani! ¡Adelante! Gracias. Vine a verlos para ver cómo es el día a día, cómo se están preparando para poder abrir la tienda. Pasa, por favor. Mira. ¿Quieres aprender? Ya que te gustan tanto las disquerías. ¿Los puedo ayudar un ratito? Sí, mira. Ahí abres y sacas el CD. Ok. Y después se pone así y queda. Así. ¿Se abrieta? ¡Uy, perfecto! ¡Bien! ¿Y tú, Tony, en qué está ahí? Mira, estábamos llegando instrumentos. Acá tienes, por ejemplo, un ukelele. Ajá, permiso. Sí. Esto es un afinador digital. Cuando este afinador marca una letra verde es porque está afinado. Es facilísimo. No cachona esta cuestión, así que me tenés que... Ya, entonces tú a sonar la primera cuerda. Ya, no, no hay ningún color. Está baja, ¿ves? Tú la subes de ahí un poquito, un poquito. Bueno, ahí está fina, ¿ves? Muy bien. Ahí está. Oye, Sonia, esta es tu canción, ¿eh? La escribió Tony. Yo soy de mis hijos natural del siglo XX, problemático y febril, como dice el tango. Amores, se juran por doquier. Ya, no hay Julietas en el balcón. ¡Bravo! Estoy súper entusiasmada con el proyecto y estoy convencida de que todo lo que están haciendo ahora los va a ayudar a tener una tienda preciosa y que puedan vender 24-7 en su nuevo sitio web. Oigan, los felicito por lo que están haciendo. Creo que es muy importante que puedan llenar este lugar de todos estos productos preciosos, los instrumentos musicales, los CDs y todas estas cosas. Pero esto no es todo. Lo que les voy a pedir es que nos pongamos firme con el tema de la digitalización, que vayan completando sus planillas para que sea mucho más fácil la subida de los productos al e-commerce y también definiendo cuáles son esas preguntas frecuentes para que el chatbot funcione perfecto. Así será. Agradecidos inmensamente las lecciones que nos están dando. Ya estamos en la expectativa de seguir vendiendo la medicina del alma, que es la música, como dice Tony. Para reactivar y digitalizar discos Mayra, Sonia y Antonio trabajan para crear su propia tienda virtual, además de programar la herramienta chatbot. Para avanzar en esto se conectan con su asesor Entel, Ricardo Ortés. Hola, Sonia. Antonio, ¿cómo están? Hola, Ricardo. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Ricardo. Supe por ahí que estuvieron avanzando en las tareas que le dejó Daniela. Para mí fue un poco difícil al principio. Subimos los artistas nacionales en vinilo. Sí, al principio nos fue difícil y al final también. Llegó un momento en que ya van a estar tan acostumbrados que con un abrir y sacar de ojo van a poder subir y bajar los productos. Deberíamos trabajar con lo que es el chatbot. Es esta herramienta para el aumento de venta que puede atender a los clientes en todo momento, 24-7. Así que yo creo que es una herramienta que va a ser de gran ayuda para ustedes y para el negocio de Ericko, Mayra, en general, para poder subirlo a lo que es la transformación digital. Sí, estamos seguros de que así va a ser. Hola, Sonia. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Qué gusto de verte. Sonia, llegó el día, llegó el momento. Quiero ver cómo avanzaron con las difíciles tareas que les dejó. Te muestro. ¿Hacemos? Vamos a conversar. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Hola, Dani. Bienvenida. ¿Cómo les fue en esta semana en donde los dejé con estas misiones de acercarse a la digitalización? La primera, el e-commerce, para que ustedes puedan cargar tantos productos como puedan en este e-commerce, porque Discos Mayra está cerrado, discosmayra.cl va a estar abierto. Y en la segunda herramienta o la segunda tarea es Chatbot, en donde ustedes van a parametrizar, van a entrenar a este robot con las respuestas que ustedes quieren responder, dependiendo de cada pregunta. Estuvimos trabajando bastante porque te imaginas que para nosotros es todo nuevo y lo que sí estamos seguros, estamos felices. ¿Cómo se dividieron los trabajos? Por ejemplo, él puso las fotos y yo busqué las descripciones. Este es todo el sitio y acá ustedes pueden diferenciar entre los productos que son destacados, del resto de los productos. Sí, así es. Es muy importante entender que dentro de un e-commerce hay distintos niveles como visuales, en donde las personas enganchan mejor que con otras cosas. Entonces, siempre lo más relevante debiera estar con mucho protagonismo, idealmente arriba. Y hoy día, más que nunca, es muy, muy, muy importante el contenido. Discos acerca de jazz. ¿Cómo nació el jazz? ¿Por qué el jazz es el disco? Ah, y le escapo de eso, siempre lo hacía por Facebook. Que es como lo que ustedes realmente... La historia. La historia. Ahora quiero ver el chatbot. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Quién está definiendo qué preguntas responder? Antes siempre trabajaba él en esa parte, pero ahora lo quiero hacer yo. Como capto súper bien lo que quieren distintos segmentos, ya sean las jóvenes, la gente mayor, entonces les voy a poder responder de acuerdo a sus edades. ¿Cuáles son los contras que le den a todo este proceso de digitalización? Todavía no... Todavía no encontramos, al contrario, nos sorprende todos los días las cosas y te van entusiasmando. Eso es lo importante, se dan cuenta que la digitalización tiene puros beneficios para cualquier empresa, cualquier tamaño. Lo más importante es que ustedes tengan tiempo para dedicarle a lo que realmente ustedes mejor saben hacer, que es clasmar esta experiencia de cómo la música puede llenar espacios, no solamente en su showroom acá en la Plaza Victoria, sino que también online. Las dos herramientas que usamos, tanto el chatbot como el e-commerce, eran herramientas fundamentales que necesitaba este negocio. El chatbot es porque ellos tienen una experiencia increíble con sus clientes dentro de sus propias tiendas, entonces es muy importante poder mantener esa experiencia a través de un robot 24-7 que pueda dar respuesta a cualquier tipo de pregunta que las personas puedan tener en cualquier minuto del día y desde cualquier lugar del país. Por otro lado, el e-commerce es lo que le va a dar vida a una tienda que está cerrada desde marzo y que puede estar cerrada por mucho tiempo más. Y bueno, y que todo este proceso entonces nos sirva para que nos siga uniendo la música a través de Discos Mayra en todo el país. Al principio, ¿para qué negarlo? Con un poco de temor. Pero a ti tengo que reconocer que es una herramienta realmente formidable. Realmente la digitalización llegó para quedarse y estoy súper, súper contenta, como si tuviese un juguete nuevo. Siempre yo estuve abocada al servicio personalizado. Ahora tengo que ver y pensar como digitalizada. Creo que es un camino maravilloso el que estoy viviendo y el que viene. Agradecemos a todos y a cada uno de los, de la gente que hizo en realidad este sueño. Finalmente, Discos Mayra logró un importante avance en la digitalización, lo que le va a permitir abrir de manera recargada una vez que pase la pandemia. Pero seguimos viajando por todo Chile porque este proceso de digitalización de teleempresas alcanza a 100 pymes. Así que nos vamos de inmediato hasta Arica, donde está Edith Elgueta de Colmenares Pío Martín y también su mentor en teleempresas, Francisco Basualto. ¿Cómo están? Un gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Francisco? Edith, tú creas una empresa para generar miel en Arica, que es un lugar que uno quizás no identifica mucho con este tipo de negocios. Soy productora de miel de abeja acá en zona desértica. Es un proyecto de innovación pionera porque me dedico a que es un producto para solucionar un problema en la salud y la conservación de la abeja y lo ecosistema cristino. Francisco, ¿qué herramientas digitales se utilizan en este caso en particular? Principalmente el desafío que tiene Edith es llegar a todo el país. Entonces lo que estamos viendo para ella es cómo incorporar herramientas de comercio electrónico, abrir un marketplace y finalmente vender en todo Chile. ¿Qué crees finalmente Edith que aporta esta digitalización que te entrega en teleempresas a tu trabajo en particular? Va a haber un mayor ordenamiento de lo que yo voy produciendo y también dándose a conocer cómo se produce. Esa es la parte principal. Me alegro mucho Edith que seas parte de estas 100 empresas en Chile que está recibiendo este proceso de digitalización en nuestra tercera temporada y también felicitar a Francisco por el trabajo que están desarrollando. Bueno y así como ellos, son muchas las historias que vamos a seguir conociendo en cada capítulo de estos Digitalizados 3. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Gracias!